Mi pueblo, pues donde yo nací, y donde nacimos la mayoría de los que estamos aquí. Si en el norte de Guerrero, ves una estrella brillar, en medio de cuatro cerros, seguro te va a encantar. Esto es Chocuala, una ciudad industrial. Esto es Chocuala, es una herencia chontal. Le dio a México su bandera de belleza sin igual, y lo escribió boca negra en el himno nacional. Esto es Chocuala, una ciudad industrial. Esto es Chocuala, una ciudad industrial. Y su gente es inteligente, y les gusta trabajar. Unos estudian la prepa y otros la universidad aquí en Chocuala. Esto es Chocuala, una ciudad industrial. Esto es Chocuala, una ciudad comercial. Caminito a mi bandera, nunca te voy a olvidar. Antes de que yo me muera, te volveré a visitar. Aquí en Chocuala, una ciudad industrial. Aquí en Chocuala, una ciudad comercial. Esto es Chocuala, una ciudad comercial. Esto es Chocuala, una ciudad comercial. Esto es Chocuala, con su gente a todo dar. Chocuala, una ciudad comercial. Bueno niños, eso fue todo. Vine por unas... No. Unas...